¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestras redes sociales. Qué bueno que nos está viendo a través de YouTube, Facebook, de cualquiera de ellas que nos esté viendo. No se olvide suscribirse, también denos like para ver si les gustan nuestros reportes, nuestros comentarios acerca del deporte en Tabasco. Y también no olvide compartir, además, dele ahí a la campanita para que le lleguen las notificaciones, para que usted esté enterado de todo lo que decimos en materia deportiva. Vamos a platicar en este comentario acerca de la pesca deportiva del Rovalo, que inicia ya su calendario oficial en el mes de febrero. El primer torneo, sin duda alguna, que va a poner la vara muy alta de superar. De veras que ahora sí que Saúl Plancarte se está puliendo. Tomaron el torneo ellos por su cuenta, lo que es la administración municipal. Pero qué sorpresa tan agradable, de veras, para los pescadores. Será que por primera vez, por primera vez, no van a entregar como premio ningún artículo deportivo. No van a entregar carretes, no van a entregar cañas, no van a entregar señuelos, ni cajas de pesca, ni motores, ni automóviles. Todo será en efectivo. Prácticamente 342 mil pesos son los que se van a entregar. Y le voy a decir de qué manera. Vamos a ir viendo también la gráfica para que usted la pueda apreciar. Ahora, el primer lugar se va a llevar 150 mil pesos. A veces la pesca es abundante, a veces no lo es. Pero bueno, con un ejemplar de 3, 4 kilos, ya puede aspirar a llevarse los 150 mil pesos. Y hay quienes ponen una o dos especies en la mesa y podrán llevarse uno o dos premios en este caso. 150 mil pesos se va a llevar el primer lugar. El segundo lugar se va a llevar 70 mil pesos en efectivo. Muy buena cantidad y buena la diferencia entre uno y otro para que se vea quién es primero y quién es segundo. Y ni se diga con el tercer lugar que se lleva 50 mil pesos. El cuarto lugar, que por lo regular ya en el cuarto lugar ya viene que sea una pantalla, que sea un carrete de los buenos o algo así por el estilo, se va a llevar 25 mil pesos. El quinto lugar se va a llevar 6 mil pesos. Ya vale la pena, con eso recuperas prácticamente y te queda un poco más de la inversión de haber ido al torneo. El sexto lugar se va a llevar 5 mil. El cuarto, el séptimo lugar se va a llevar 4 mil. El octavo 3 mil. El noveno 2 mil. Y el décimo lugar se va a llevar mil. ¿Ves que siempre se lleva una cañita y un carrete para su casa? ¿Qué es lo que ellos tienen todos los días? ¿Lo compran o cada torneo que van es lo que necesitan para poder seguir trabajando? En ese sentido, va a haber premio el sábado que tendrá 5 mil pesos. Habrá premio al Macavir que tendrá también 5 mil pesos. Al mejor extranjero que participe le van a dar 5 mil pesos. Voy a parte que si gana el primer lugar o lo que sea, bueno, va a ser el mejor extranjero clasificado y él se va a llevar extra 5 mil pesos. Los niños, 3 mil pesos. Las mujeres, 3 mil pesos. La mejor clasificada, ya sea niño o mujer. Y va a haber 3 rifas de 5 mil pesos cada una. Más de 340 mil pesos en premios. Y ahora sí, que déjeme decirle a Saúl Plancarte, se voló la barba. El costo de inscripción serán 1.200 en general. Si usted quiere ir y no pertenece a ningún grupo de pesca ni a la pedería ni nada, paga 1.200, lleva su cañita, lleva todo. Y con eso listo, se va al agua y órale, a pescar y si gana el más grande, ya la hizo. Y si este es federado, bueno, va a pagar mil pesos solamente, que es lo que están cobrando. El evento va a ser el número 21, el Torneo Internacional de Pesca Deportiva de Alrobalo, allí en Balancán. Y va a ser exactamente los días 15, 16 y 17 del mes de febrero. Así es que no echen saco roto este consejo. Pero vaya, vaya a Balancán, que posiblemente ahí está. Posteriormente sigue Emiliano Zapata, después sigue Ciudad Pemex. Y el cuarto evento será precisamente Emiliano Zapata, donde se va a realizar el Campeonato Nacional. Ya le daremos detalles de todos los torneos que va a haber en el año. Pero sí vale la pena mencionar y recordarle que después de Balancán, pues viene Emiliano Zapata, nuestro torneo normal, el torneo de Montecristo. Luego viene Ciudad Pemex con Jorge Ciordia. Y el cuarto evento, vuelvo a decirlo y lo reitero, será el Campeonato Nacional, donde vienen pescadores de toda la República. Y Tabasco, lógicamente, con una buena cantidad de representantes. Le estaremos informando. Recuerde darle por ahí like a nuestras publicaciones, aparte de suscribirse, o bien a la campanita para que pueda usted recibir nuestras notificaciones y no olvide compartir. Recuerde que por ahí es todo. Ya lo demás lo dejamos sin comentarios.